Sangre Morena Pon en brujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañar de campanas al morir la tarde Tu voz que es que me interromines en las madrugadas Es el divino poder que tienes y bien para internecer Tu voz que es susurro de palma, perdura de brisa Tu voz que es trinarte, es ensomple en la enramada Tu voz cristalina corriente, cual una cascama Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hace soñar Tu voz cristalina corriente, cual una cascama Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hace soñar Música 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 Música